para este ejemplo vamos a resolver este ejemplo por ejemplo de la sube este dispositivo vieron que ustedes pasan la sube ustedes obviamente en la sube que tienen piensen que tienen en la sube en la sube cuando ustedes están registrados tienen el nombre obviamente el apellido capaz que adentro de la sube tienen la cantidad de viajes que han realizado si hay muchos datos en un sistema entonces en esa pequeña tarjetita también y lo más primordial es el saldo si ahora esta maquinita que ustedes ven ahí lo único que hace cuando ustedes pasan la tarjeta obviamente esta maquinita viene configurado con un precio del pasaje creo que estaba no sé 36 o 37 no sé 36,5 el pasaje no sé si el pasaje si actual que nos cobra bueno esta maquinita ya tiene configurado ese precio entonces voy a pasar la tarjetita si y al saldo que pasa con el saldo voy a tener más o menos saldo que dicen ustedes vamos tener más o menos saldo en la tarjeta menos saldo no bien ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente mira vamos a trabajar con la actualización que será la actualización está bien vos tenés un cierto saldo pero si a vos te van a restar el saldo va a disminuir no creo que tengas más digamos por pasar la tarjeta vas a tener menos para este tema vamos a ver la actualización para hacer una actualización vamos a hacer lo siguiente mira nos vamos aquí a java primero aquí yo tengo donde van a trabajar en el main abro llave cierro llave aquí adentro aquí adentro si tengo mi escáner sc y tengo ya obviamente importado el escáner para empezar a trabajar esto es para pedir datos por la consola por aquí bien ahora lo primero primero que todo vamos a configurar nosotros nuestra maquinita esta que está aquí para leerla sube bien esa maquinita ya le decimos que ya viene con un precio configurado entonces yo me podría crear tranquilamente una variable precio boleto no sé por ejemplo y esta variable le voy a asignar el precio del boleto creo que era estaba en 36.5 si el precio del pasaje vieron que creo una variable con un cierto valor obviamente una variable real doble si para la maquinita ahora una vez que pasa el usuario cuando viene el usuario obviamente con su tarjeta perfecto la maquinita lee el saldo que tiene obviamente la tarjeta lee el saldo que es lo más importante el saldo para leer el saldo entonces yo tendría que solicitar yo estoy programando la maquinita entonces aquí tendría que yo solicitar ingrese el saldo si obviamente cuando ustedes lo pasan la maquinita ya lo lee sola no le pide que ingrese el saldo pero en sí la maquinita le pide a la tarjeta cuánto es su saldo si nosotros como no tenemos aquí para probar pero podremos simular eso pidiendo por consola el saldo el saldo sería un tipo doble como es dinero si vieron que a veces tenemos 100 pesos coma 69 bueno tenemos un cierto saldo para eso en la variable saldo voy a guardar por consola sc punto next doble ya tengo el saldo y a la vez tengo el precio del boleto que yo voy a cobrar en la maquinita ahora mire está bien ya tenemos entonces una variable y aquí tenemos obviamente pedimos el saldo si quieren pruébenlo guarden estos cambios ejecutemos y digo mira el saldo que tengo mi tarjeta es de 100 bien está ingresando perfectamente el 100 ahora está bien este saldo si quieren lo imprimamos mire vamos a imprimir primero esto vamos a simular esa maquinita vieron que cuando ustedes pasan la maquinita aquí aparecen datos no si primero aparece creo el precio del pasaje así que podremos imprimir aquí el precio del boleto pongamos precio si y le pongamos que un signo de pesos sigue un string nada más el precio boleto que sería esta variable nada más estoy imprimiendo la variable que obviamente yo he configurado y yo la he creado si estoy imprimiendo cosa que aparezca primero el precio luego lo que quiero que aparezca sería el saldo actual saldo actual los puntos y al lado pondríamos un signo de pesos porque es dinero y pondríamos saldo miren ahora cómo va a quedar quedar ingresa saldo a mira yo tengo sin 150 en la tarjeta ahí está así te va a aparecer en la pantallita mira el precio obviamente es 36.5 sería precio boleto precio del viaje no sé o precio viaje venga ahí está para que quede mejor ingresa saldo cualquiera ahí está miren el precio del viaje dice que es 36.5 el saldo actual obviamente de la tarjeta sube es 134 lo que ha ingresado por lógica aquí me tendría que mostrar obviamente el saldo más actual sí obviamente este sería el saldo actual hasta el momento apenas ingresó ya lo estoy mostrando sí saldo sí ahí le ponemos saldo nada más este sería el saldo que tenemos ahora cómo hago yo para mostrar ese saldo pero menos saldo porque tendría que restarle el precio del boleto estamos de acuerdo pues yo tendría un saldo perfecto pero si le resto el precio del boleto voy a tener el saldo va a disminuir o sea tengo menos saldo ustedes para trabajar con algo que se llama actualización van a hacer esto miren para trabajar actualizar esta variable esta variable fíjense que se tiene que disminuir entonces ya está creada no ahí está creada la variable y aquí tiene un valor que es el valor que se le da por la consola si yo la quiero actualizar solamente agarren la variable que sería saldo asignarle a la variable lo que tenía y si lo ven hasta ahí puse un punto y coma esto se ve medio tonto porque decir mira a la variable le asignan lo que tiene la variable no tiene sentido es como dice mira acá vale 3 3 le asigno 3 no tiene sentido ahí pero así sería una actualización para hacer una actualización tienen que poner a la parte izquierda del igual la variable que quieren actualizar y a la parte derecha la variable que están actualizando obviamente sería la misma ahora en cuanto queremos actualizar más menos multiplicación división en que queremos hacerlo menos porque queremos restarle entonces sería un menos entonces a este saldo que tenemos le voy a restar menos que que le van a restar que le van a restar o en cuanto se va a disminuir que variable tienen donde está lo que van a restar precio del boleto entonces usen las variables que quieran no hay problema fíjense boleto entonces diciendo mira a la variable saldo así se le escuchen bien a la variable saldo le estoy asignando lo que tiene saldo hasta el momento hasta esta línea ¿cuánto tiene el saldo actual? menos obviamente otra variable precio del boleto a la variable saldo le asigno el saldo que tiene menos algo ¿estamos de acuerdo? ahora si yo volvería a imprimir obviamente este saldo le llamaríamos saldo actual ahora saldo actual luego de pasar la sube a esta variable miren voy a imprimir la variable saldo nuevamente saldo ¿no? saldo ¿sí? yo quiero que me digan aquí ¿qué iría a aparecer? iría a aparecer el... imagínense que el saldo fuera... hagamos de cuenta... 100 aquí obviamente en la primera línea aparece 100 aquí ¿iría a aparecer los 100? ¿sí o no? ¿qué dicen ustedes? no perfecto ¿sí? ¿por qué? porque antes yo dije mira lo voy a actualizar la actualización consiste en que aquí esté la asignación y esté a la izquierda y a la derecha la misma variable pero ¿quién se calcula primero? ¿lo de la izquierda o lo de la derecha? ¿qué dicen ustedes? ¿quién se calcula primero? ¿izquierda o derecha? aquí en esta línea izquierda sería esto y derecha esto ¿quién se calcula primero? lo que se calcula primero siempre es lo de la derecha que está aquí entonces dice mira toma el saldo que serían los 100 restale el precio del boleto que serían 36.5 y el resultado que me dé ¿dónde se guarda? sobre la misma variable entonces ante esa cajita ¿cuánto valía? 100 pero como estamos guardando el resultado sobre ella misma ya no tiene 100 tiene menos creo que sería un 50 y algo creo por ahí bueno ahí ya no vamos a dar cuenta pero tiene menos ¿estamos de acuerdo? por eso aquí ustedes no van a ver el 100 van a ver menos y eso tendría que ser así así que vamos a ejecutar esto ¿está bien? fíjense que esto está configurado para 36.5 ¿no? ahora voy a ingresar que yo tengo 100 pesos en la sube 36 el saldo que tenía en la sube es 100 pero luego cuando lo vas a mostrar la misma variable ha disminuido fíjense disminuyó ¿sí? 63.5 ¿por qué? porque antes valía 100 la variable en esta línea lo que están haciendo mira che mira en esta cajita que sería esta vamos a guardar el saldo obviamente sería lo 100 menos el precio que sería 36.5 ese resultado sería obviamente esto esto donde se está guardando sobre esa cajita por tanto pierde el valor anterior y se guarda el nuevo ¿sí? eso es una actualización utilizar una variable y asignarle lo que tiene la variable ya sea en resta suma o división depende en cuánto se quiera actualizar ahora ustedes me podrán decir bueno aquí está bien funciona esto ¿sí? está perfecta la actualización pero algunos dicen podría crearme una variable doble y podría ponerle saldo actual entonces aquí que voy a imprimir saldo actual miren yo he creado una variable ahora para guardar saldo menos precio ¿sí? miren aquí obviamente ponemos los 100 y probemos y da prácticamente lo mismo ¿qué diferencia ven ahora? esto obviamente va a dar y resuelve el problema digamos pero si se dan cuenta el resultado ¿dónde lo están guardando ahora? ¿lo están guardando en la variable saldo? ¿el resultado este? o lo están guardando en otra variable saldo actual en otra ¿sí? entonces la variable saldo si yo la quisiera imprimir vamos a hacer de cuenta ¿cuánto se mostraría aquí de la variable saldo? obviamente los 100 ¿por qué? porque el resultado de la actualización ustedes están guardando en otro lado ¿está bien? la están imprimiendo y se ve igual ¿o no? pero la diferencia está que la variable original sigue valiendo lo mismo nunca se modificó ¿estamos de acuerdo? y la idea es que se vaya actualizando por eso está bien se puede crear otra variable también se ve resuelve el problema y está bien pero la variable saldo sigue valiendo lo mismo y no me sirve a mí me serviría que se vaya reduciendo ¿sí? por eso aquí algo así sería ¿bien? ahí tengan en cuenta están actualizando ahora está bien lo actualizaste una vez miren vamos a ponerlo haciendo de vuelta para que vean que funciona pero imagínate que yo viajé de nuevo hagan de cuenta que le pasé a un amigo también la sube ¿sí? entonces copiaría el mismo código digo al saldo le asigno lo que tenga el saldo aquí aquí que estaría que díganme estaría 100 o cuánto estaría o los 63.5 aquí ¿qué estaría en esta línea? obviamente el último valor ¿no? 63.5 entonces sería 63.5 menos obviamente el precio del boleto y ese resultado se estaría guardando aquí vamos a probarlo miren voy a copiar este mismo porque sería la misma variable ¿no? ahí está saldo octal y le pongamos 2 ahí imagínense le pasé a un amigo también la sube pongamos tengo 100 me va a pasar dos veces la sube una ¿sí? y tengo 63 pero si me la pasa de vuelta tengo 27 y se fue restando ¿sí? la misma variable fíjense que la voy y fui actualizando las veces que yo quiera es más capaz que no sé hagan de cuenta que el amigo se fue a otro lado se fue más lejos ¿no? quería viajar más lejos vamos a crear una variable precio boleto por ejemplo a no sé a Yala hagan de cuenta que este viaje sale 47 ¿sí? entonces mi amigo no se fue al precio de boleto general sino que se fue a otro ¿sí? precio boleto Yala aquí como elegí Yala ahí está ¿sí? la actualización se puede dar con cualquier valor no importa resta suma multiplicación o con cualquier variable miren ¿sí? aquí se está actualizando con esta variable pero en la otra actualización lo está haciendo con otra y no habría problema sí tengo los 100 pesos y ahí está me queda mucho menos porque él se fue más lejos ¿no? hagan los cálculos de los 100 réstenle 36 y luego 47 aquí se resta los 36 y luego aquí se resta 47 por eso lo que ustedes ven aquí el total que les queda es de 16 ¿bien? bien y esta actualización la pueden hacer con cualquier variable también se puede hacer con variables string ¿sí? o con cualquier otra variable doble entera char boolean bueno cualquier variable sería el mismo concepto ¿sí? pero generalmente la usamos más en los números fíjense restando sumando multiplicando o dividiendo ¿sí? pero ahí se puede hacer y pueden crear la variable que quieran no miren acá que me creé dos variables con un cierto valor y esa variable luego la utilicé para mi cálculo ¿sí? o tranquilamente ustedes podrían haber hecho 47 sería prácticamente lo mismo la diferencia está que hace rato estaba guardado en una variable y ahora no ahora está en un valor fijo nada más aquí ¿sí? pero sería mejor que esté guardado en una variable bien con esto terminamos esta parte de actualizar variables ¿sí? 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 ¿sí?